Topiramato, ¿cuándo y cómo debemos tomarlo? Tu farmacéutico informa. Topiramato es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la epilesia en adultos y niños y también para prevenir los ataques de migraña en adultos. Aunque no se conoce con precisión su mecanismo de acción, parece actuar a nivel del sistema nervioso y las neuronas, bloqueando los canales de sodio y aumentando la inhibición que ejerce el GABA, un neurotransmisor. La dosis diaria dependerá del paciente y de la enfermedad a tratar, bien la epilesia o bien la migraña. Lo habitual es comenzar con una dosis baja que se puede incrementar cada una o dos semanas hasta alcanzar la dosis diaria eficaz en cada paciente. Actualmente se encuentran comercializadas distintas presentaciones con topiramato, con dosis variables desde 15 a 200 mg en forma de comprimidos y de cápsulas. Los comprimidos no se deben partir, sin embargo, las cápsulas se pueden tragar enteras o bien, si tienes problemas para tragar, se pueden abrir y espolvorear su contenido sobre un poco de comida blanda, que deberás tomar inmediatamente y sin masticar. Todos los medicamentos con topiramato requieren receta médica para su dispensación. Si consideras que la dosis que te ha pautado el médico no es efectiva, coméntaselo para que valore aumentarla. De igual modo, es importante que acudas al médico si con el tratamiento con topiramato sufres alguna reacción adversa. Es posible que durante el tratamiento apadezcan efectos secundarios como sonolencia, mareos, cansancio, disminución del apetito o aumento de las infecciones de garganta. En niños puede aparecer también fiebre o comportamiento anormal o agresivo. Este fármaco no debe administrarse en mujeres embarazadas, ya que puede resultar tóxico para el feto, por lo que si es tu caso, coméntalo previamente con tu médico. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes tomar topiramato y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.